Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia de Amazon. Hoy les muestro cómo ganar limiteds en este juego. Cuando comienzan deberán ir a hablar con el zorro. Tenemos que encontrar 4 piezas de regalo. Seguimos las flechas. Es para mayores de 13 años. Les conviene hacerlo en un server privado que es gratis. Una vez que encontramos las piezas volvemos a hablar con el zorro. Le entregamos las piezas. Nos pide enviar un regalo. Vamos a la imagen del regalo. Apretamos envía regalos. Luego envía un regalo. Listo. Esto es para que les aparezca los botones. Y poder reclamar los limited. Para ganar el oso. Nos acercamos al NPC. Tenemos que encontrar 4 piezas de un telescopio. Reconstruir el telescopio. Luego volvemos al NPC para más misiones. Les muestro las ubicaciones. Se darán cuenta porque tienen una luz rosa. Una vez que encuentran los 4 volvemos al NPC. Ahora tenemos que reconstruir el telescopio. Seguimos las flechas. Volvemos a hablar con el NPC. Tenemos que encontrar 5 potes de miel. Y dárselos al oso. Les muestro las ubicaciones. Les muestro las ubicaciones. ¡Vamos! Les muestro las ubicaciones. Gracias por ver el video. 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 Cuando encuentran los 5, vuelven al zorro. Nos da 5 regalos. Las demás maneras se lo explique en otro video. En la parte de puntos comunitarios, el 12 de noviembre se podrá tener otro límite entrando a reclamar. También pueden votar por el próximo límite. Se acercan a este sector y saltan para votar. No se lo pierdan. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.